Presidente de la Junta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estuvo usted en ese partido, señor Ibarra? Pues no lo recuerdo muy bien, pero seguramente estuve, porque hubo varias acciones de fútbol, de espectáculos, etc. Y ahora mismo no tengo en la mente si estuve en el partido o no estuve, no lo recuerdo. Pero seguramente estaría, pero no me pregunto mucho por él, porque no recuerdo esas cosas de hace 25 años relacionadas con el tema de la riada en Badajoa, en Valverde, en Talavera, porque los recuerdos son otros. Sobre todo porque eran días también muy complicados y seguramente se hayan borrado y tengan lagunas que son normales. Ibarra entonces era el presidente justo hace 25 años de esta comunidad. Señor Ibarra, ¿cómo se enteró de lo que estaba pasando aquella noche de la riada? ¿Recuerda lo que estaba haciendo cuando recibió esa llamada de alerta definitiva? ¿Quién fue quien le llamó? Pues estaba durmiendo porque en aquel tiempo no existían los teléfonos móviles y por lo tanto hasta las 7, 7 y media de la mañana no recibí una llamada que seguramente pudieran hacerme desde Badajoz, la delegación del gobierno, para informarme de lo que estaba ocurriendo en Badajoz, en Valverde, en Talavera, en distintos puntos de la región, fundamentalmente en Badajoz, Con la catástrofe que se estaba produciendo, inmediatamente me duché, me vestí para poder salir, cosa que no pude hacer hasta las 10, 10 y pico de la mañana, porque acabo de oír antes que el ejército no pudo llegar hasta por la mañana, pues me engenése, si el ejército no pudo llegar, yo todavía menos. Hasta que no estuvieron exentas algunas carreteras, no podíamos pasar, me dirigí a la delegación del gobierno, Bueno, ahí estuvimos esperando que llegara una ministra del gobierno, la que entonces era ministra de Agricultura, y una vez que llegó, junto con el obispo de Badajoz, don Antonio Montero, con el alcalde Miguel Celdrán, con el delegado de gobierno Baselga, fuimos hacia el barrio, y aquello fue un espectáculo de antesco que todavía resuena en mi vista y en mis oídos, porque íbamos andando por el barro, y de vez en cuando se acercaba alguien, decía, en esa casa han aparecido cuatro muertos, en esa casa han aparecido y estaban allí. Entonces, es una situación, en algunas ocasiones, ocupar una responsabilidad como la que yo tuve, te puede producir satisfacción, y en otras ocasiones, lamentas mucho estar en ese lugar, porque es dramático y no desearías haberlo vivido. Sobre eso, precisamente, me gustaría preguntarle, porque usted habló mucho aquellos días, ¿qué pasó, señor Ibarra, cuando se intentaron buscar responsables de esta tragedia? Bueno, recuerdo que vinieron muchos medios de comunicación a hacer un programa, un programa especial, y uno de los que vino fue Iñaki Gabilondo, que entonces dirigía un programa de la SER por la mañana, y me hizo una entrevista, yo creo que ha entrevistado a bastantes personas, y a mí me tocó hablar con Gabilondo, y en una de las preguntas me dijo, bueno, se supone que habrá que buscar responsabilidades de lo acontecido, y le dije, mire, si nos ponemos a buscar responsables, la gente se va a quedar sin viviendas, así que no busque usted, tiene usted al responsable delante de sus narices, soy yo, asumo toda la responsabilidad, y voy a dedicarme a intentar dar una respuesta a esta tragedia, porque si nos empezamos a pelear entre nosotros, a buscar responsabilidades, no vamos a acabar nunca, así que yo asumo la responsabilidad, y a partir de ahora me pongo en disposición de poder, con mi consejo de gobierno, y con la cooperación de la alcaldía, de la diputación, de gobierno civil, de todas las autoridades, hacer algo, por algo que ya parecía una tragedia, es decir, yo recuerdo que tuvimos la oportunidad de meter a mucha gente, que se había quedado sin viviendas, estamos hablando de unas 1.200 familias que se habían quedado sin viviendas, de poderlas meter en el entonces vacío hospital perpetuo socorro, que había terminado sus obras, no estaba ocupado por nada, y allí metimos a mucha gente, y recuerdo que estuve visitándoles por el mediodía, y en una habitación, una cría que tendría 12 o 13 años, que me gustaría verla algún día, me dijo, a ver si nos hace usted una vivienda y tal, y le dije, al año que viene, por esta fecha o un poquito más, tendrás una casa, y me dijo, no me lo creo, digo, ¿te apuestas algo? Dice, ¿qué quiere usted que nos apostemos? Digo, un beso, y bueno, estoy esperando encontrarme alguna vez, para que me dé ese beso, porque efectivamente, al año y medio, las 1.200 familias tenían su vivienda, cosa que fue un alarde de eficacia, no solo de la Junta de Extremadura, sino de toda la gente que cooperó, desde las casas de muebles, pasando por los arquitectos, pasando por los dueños de terreno, pasando por... Todo el mundo puso de su parte, para poder hacer esas viviendas, que hoy están ocupadas por todas aquellas personas, que tuvieron la desgracia de sufrir esta tragedia. Pues señor Ibarro, ojalá esa chica de 12 años, que ya tendrá unos 40, esté viendo el programa, y se pueda poner en contacto... Seguramente sí. ...se pueda poner en contacto con usted, que haya escuchado este mensaje. Le voy a pedir ahora que escuche el testimonio del resto de gestores políticos, que estuvieron también al frente, aquellos días de esta crisis. Escuche. Yo esa noche llegué de viaje, sobre las ocho y media, nueve de la noche, y me subí a casa porque estaba con gripe y con fiebre. Era una noche muy oscura, con mucho aire, solo se oía el rugir del agua. Horas antes eran lluvias localmente fuertes, esa era la previsión que habíamos manejado un día o dos días antes, y por lo tanto no era una incidencia especial. Me dijo mi exmujer que de alguna manera me acostara vestido porque me iban a llamar. Había un teléfono azul situado al lado izquierdo del delegado y yo pregunté para qué era ese teléfono. Me dijeron que era para conectar directamente con miembros del gobierno. Intentamos utilizar ese teléfono de emergencia y no funcionó. Yo recuerdo, me pregunta por una llamada, yo recuerdo una llamada de Miguel Celdrán y él me dijo, ¿hay fallecidos? Y digo, sí, hay fallecidos, alcalde, va a haber fallecidos. ¿Cuántos puede haber? Digo, no lo sé. Pueden ser dos, tres, pueden ser cien. La llamada que se produce cuando yo ya había caído rendido es de Miguel Celdrán, el alcalde de Badajoz, que me dijo, vente aquí a la delegación del gobierno. Llegué a Valverde sobre las tres y media de la madrugada. Me encontré a un pueblo sumido en una tremenda confusión. Objetivamente no había datos para haber provocado un desalojo de esa zona con tiempo suficiente. Se produjeron muchos rescates de personas que estaban aisladas, en tejados de sus viviendas. Habían pasado toda la noche los altos de los tejados. Antonia Herrero Piñero, no recuerdo perfectamente el nombre, no apareció, no apareció lamentablemente. Y fíjense que la buscamos. Y la niña que apareció en las inmediaciones del Puente Real. Vino una mujer muy mayor, envuelta en una manta semidesnuda. Cogimos entre los dos a aquella buena mujer y la depositamos en una de las hamacas. Bueno, ahí conocí un poco el lado más humano también de Miguel Celdrán. Y Miguel Celdrán seguro que conoció también mi parte más humana. Si tengo que poner algo en valor, fue que todo el mundo sacó lo mejor de sí mismo. Todo el mundo. Cuando la naturaleza desata su poder, como fue este caso, pues al final los ríos siempre recuperan sus escrituras. Cuando recuerdas todo eso, todavía se te pone la piel de gallina. Bueno. En esa piel de gallina estamos todos escuchando los testimonios. Decían la naturaleza recuperó su cauce. Después de aquella tragedia, también hablan todos de esa unión política. Señor Ibarra, ¿qué se aprendió de aquella tragedia? Pues yo aprendí que todo es posible si conjuntamos fuerzas. Es decir, haber dado una respuesta en un año y medio a una situación como la que se produjo en Badajoz, solo se podía hacer si todo el mundo colaboraba. Y todo el mundo quiso colaborar. Todo el mundo se puso manos a la obra. Lo primero que hicimos desde la Junta de Extremadura fue poner al consejero de Fomento, Corominas, en Badajoz. Con un despacho, con su gente alrededor, con su gabinete, para que nadie tuviera que desplazarse a Mérida ni que tuviera desinformación. Todo el mundo que quería saber algo tenía al consejero y a su gente a su disposición en el propio barrio donde se había producido la catástrofe. Recuerdo que el señor de la Morena, periodista deportivo, que hacía un programa, también me parece que en la cadena SER, por la noche me preguntó, en el López de Ayala, hizo un programa especial sobre el López de Ayala, ¿qué va a usted a hacer y tal? Le dije, mire, voy a hacer 1.200 viviendas. Y recuerdo que algún consejero me dijo, no tenemos dinero. Y digo, bueno, si no lo tenemos ya aparecerá. Y en un reunión del Consejo de Gobierno del día siguiente, no apareció todo, pero tuve la suerte de que el vicepresidente del Gobierno, Álvarez Cascos, entonces gobernaba el señor Aznar, del Partido Popular, se conoce que al escucharme declaraciones dijo, lo que ponga Ibarra, yo pongo el 50%. Y con el 50% del Gobierno y el 50% de la Junta de Extremadura. Más terrenos que pusieron, que puso la Diputación Provincial de Badajoz. Terrenos que puso el Ayuntamiento de Badajoz, perdón, fuimos capaces de dar una respuesta en un año y medio. Piense usted, por ejemplo, que en algún pueblo, en Lorca, en Murcia, que hubo un terremoto tremendo, todavía hay gente viviendo en barracones, porque no se han hecho todas las viviendas que destruyó ese barracón. Piense usted lo que está pasando en Canarias, donde un volcán se ha llevado por delante también a cientos de viviendas, y veremos a ver cuánto se tarda en dar una respuesta. Nosotros fuimos capaces, todos juntos, porque ahí no hubo nadie que quiso escaparse. Todo el mundo... Las viviendas prefabricadas que trajo Callerdón, que era la alcaldía de Madrid, había que dotarlas con muebles. Las casas de muebles nos vendieron los muebles a un precio mínimo, escaso. Estaba todo el mundo dispuesto a hacer... Los arquitectos hicieron proyectos para las viviendas, las 1.200, y en lugar de cobrar 5, valaban 50. Yo aprendí que todo era posible si todos nos ponemos manos a la obra. Y señor Ibarra, como ha dicho... Le decía, perdón y que le disculpe, otro aprendizaje, se cambió la ley del suelo. No sé a qué se refiere con eso. Se cambió la ley del suelo después de la tragedia que ocurrió en Badajoz, se cambió la ley del suelo para que no se pudiese construir en zonas inundables. Uno de los desencadenantes de ese cambio de la ley del suelo. Nunca se ha podido construir en zonas inundables, legalmente. Otra cosa es que hubo momentos, por ejemplo, en el Cerro de Reyes, pero también en otras zonas, donde la gente construía donde podía, donde podía, pero no se podía construir donde estaba el cauce de un río, porque puede pasar lo que pasó en el año 1997. Yo creo que no tiene nada que ver la ley del suelo con que se construya en un cauce. Eso nunca ha sido posible. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, esperemos que no vuelva a pasar. Expresidente de la Junta de Extremadura, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche con nosotros en este programa especial. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Esta madrugada del 5 al 6 de noviembre de 1997, tampoco se le ha olvidado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara. Buenas noches. Gracias por atendernos y participar en este programa especial. Muy buenas noches. ¿Qué es lo primero que se le pasa a la cabeza? ¿Qué instante es el que usted recuerda de esa noche? Un sentimiento de dolor, mucho dolor. Yo vivía entonces en mi casa en Olivenza y cuando me levanté por la mañana tenía puesto el radio despertador y vi que la radio no funcionaba. La emisora en la que yo la tenía seleccionada. Y a partir de ahí se sucedieron los acontecimientos. Nos fuimos para Badajoz. El presidente nos citó en el edificio al lado de la delegación de gobierno donde estaban las oficinas de la Junta y a partir de ahí empezó todo, pero mucho dolor. Los fallecimientos, la familia, la gente que lo había perdido todo. Ese sentimiento y esa emoción que ya luego te acompaña a lo largo de toda tu vida. Yo no he sido capaz nunca de quitar de mi mente ese primer sentimiento y eso que luego pudimos obviamente trabajar mucho y creo que bien con toda la ciudadanía para darle una vuelta a todo aquello y que las siguientes Navidades ya pudieran cada uno estar en una casa. Lo acabamos de comentar usted era entonces consejero de Bienestar Social. ¿Cómo se entera? Entiendo que por lo que dice la radio que no funcionaba. ¿Cómo recuerda usted esas horas y sobre todo cómo se toman decisiones en un momento, unas decisiones muy importantes en un momento tan delicado? Sí, en un momento dado había algunas comunicaciones telefónicas. En alguna de ellas ya se nos hizo ver que la situación estaba siendo la que estaba siendo. Estaban en ese momento apareciendo calaveres. Eran unas seis y pico de la mañana. Yo salía de Orivenza muy temprano. Cuando bajé el conductor me dijo la parte que él sabía. Él había venido por Valverde y vio la situación que había tan tremenda. Y a partir de ahí nos convocaron a la reunión con el presidente y yo creo que esa reunión fue clave porque ahí fue donde se pusieron las bases de lo que había que hacer en la semana siguiente. Le iba a preguntar precisamente por ese después porque escuchábamos a los vecinos a hablar de esa sensación de miedo del impacto que tuvieron esa noche. ¿Qué labor se hizo hablando que ahora se habla mucho de salud mental? ¿Cómo se cuidó entonces esa atención psicológica a todos los afectados? Yo creo que hizo un extraordinario papel también la Curro Roja que estuvo desde el primer momento presente y sobre todo que no se sintieran solos. Aquellos momentos fueron absolutamente dramáticos pero es verdad que la reacción desde el minuto uno la reacción de unidad que a mi juicio es un buen ejemplo de lo que hay que hacer de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales alrededor de la ciudad de Badajoz y la ciudad de Valores de Leganés y luego porque enseguida se empezaron a ver los resultados y poco a poco la gente que lo había perdido todo pues vieron posible el que pudiera amanecer algún día. Evidentemente las víctimas no íbamos a devolver en la vida había que elaborar el duelo y se elaboró el duelo en lo familiar y también en lo social. Hoy estamos intentando hacer un pequeño puzzle o crear un puzzle lo que sucedió esa noche estamos hablando con representantes que entonces eran representantes políticos en la región entonces el concejal de protección civil de la ciudad de Badajoz era José Antonio Monago él hablaba y cito textualmente que esa noche salió lo mejor de cada uno hablando de sus representantes políticos le escucho a usted y entiendo que siente lo mismo que se trabajó en conjunto tanto por parte del ayuntamiento unido al trabajo de la administración regional y al gobierno de España. Fue exactamente así suscribo completamente las palabras de José Antonio porque fue exactamente así salió esa parte sana esa parte buena esa parte noble que todos tenemos dentro y si no es imposible que el 6 y 7 o la noche del 6 y el 7 de noviembre ocurriera una tragedia de tal magnitud y apenas unas semanas después todos los afectados tuvieran un piso donde poder pasar las navidades eso solo puede ocurrir si hay un movimiento de solidaridad y de unidad como el que en aquellos momentos hubo y yo pues de alguna manera tuve la inmensa oportunidad por encargo del presidente de encargarme de esa parte de la parte de lo que era el amueblamiento la distribución de los recursos entre las familias para aquellos primeros momentos tan necesarios porque es que lo perdieron todo todo es todo y entonces claro cuando llegabas y te los veías y decías cualquier cosa que les pueda llegar bienvenida sea y luego eso había también que organizarlo bien que no es fácil los grandes movimientos de solidaridad no pueden bajar fuera de sus cauces naturales tienen que encauzarse para que realmente puedan ir a su destino y yo creo que fue una experiencia para mí desde luego una de las experiencias más duras y también más enriquecedoras de mi vida hablamos de solidaridad hablamos de trabajo en conjunto por parte de las personas que estaban en esos momentos en cargos de poder pero ¿cómo fue la respuesta del pueblo extremeño? Extraordinaria porque es que había momentos en que estábamos abrumados por la disponibilidad de la gente yo no olvidaré nunca una persona para mí que fue un modelo en aquellos momentos que era Isidra que era la presidenta de la asociación de vecinos como en mitad de los llantos en mitad del sacrificio en mitad del esfuerzo ella decía ahora lo que toca es trabajar ahora lo que toca es reparar ahora lo que toca es construir ahora lo que toca es animar estar al lado de la gente pues lo que tocó en aquellos momentos efectivamente se hizo 25 años después algunos vecinos nos dicen que cuando llueve fuerte no pueden evitar acordarse de esa noche yo no sé presidente si a usted le pasa igual sí a mí me da me produce esa sensación como estaba lloviendo tanto cuando íbamos por la carretera y nos íbamos acercando hacia 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 Badajoz y hacia Valverde yo recordé además que unos meses antes había habido el año antes una regada muy parecida también en Santo Domingo de Olivenza y la viví también y que el presidente la vivió especialmente grave en su familia tengo siempre la sensación cuando voy por la carretera llueve mucho se me vienen las imágenes de aquel día y luego cuando empezamos cuando empezaron a llegar la información era y un cadáver más y otro cadáver más y otro cadáver más cuando empezamos a contar eso no hay corazón que lo soporte se me ponen a mí de verdad los pelos de punta no me quiero imaginar todos los vecinos que nos estén escuchando ahora recordándolo con perspectiva cuando echamos la vista atrás siempre pensamos pues hubiera hecho podría haber dicho no sé si usted en algún momento después de tanto tiempo piensa pues a lo mejor esta decisión podría haberlo no porque estuviera equivocada sino hubiera cambiado algo de todo el planteamiento que se tomó las decisiones que se tomaron entonces yo creo que ahí hubo dos momentos claves una es cuando sale el presidente Ibarra a la Unión Pública y decirle el responsable soy yo con lo cual el debate se terminó si es que alguien hubiera tenido interés en que lo hubiera habido y luego la reunión del presidente Ibarra y del ministro Álvarez Casco que fue yo creo fundamental eso fue lo que nos permitió ponernos al día siguiente manos a la obra para hacer posible lo que luego fue una realidad con una especial dedicación también a lo que significó el pueblo de Madrid que tuvo mucha parte en la solución las viviendas que nos mandó el Instituto Madrileño de la Vivienda fueron las que permitieron en gran medida que el objetivo que pudimos cumplir meses después fue una realidad que todos los ciudadanos pudieran tener un sitio donde pasar las navidades que lo pudieran sentir como no como una suma de habitaciones sino como su hogar que era algo realmente complicado luego construir un barrio nuevo el poder en Valverde también darle ubicación a la gente allí tenemos todavía un tema pendiente que no podemos nunca olvidar que acabar de transformar todo lo que fue el arroyo que provocó una parte importante del daño Hoy en este programa especial estamos intentando recordar honrar a todas esas víctimas yo no sé si para acabar para finalizar presidente le gustaría mandar un mensaje a los que hoy escuchándolo a usted escuchando a los vecinos escuchando a otros políticos de la época estén descubriendo realmente lo que pasó ¿qué les diría? Pues que la vida a veces te hace enfrentarte con situaciones para las que ni estabas preparado ni personal ni emocionalmente y que de pronto ve que cuando llegan esos momentos el ser humano es capaz de crecerse es capaz de multiplicarse y es capaz de hacer lo que y para lo que está llamado en aquellos momentos y mucha gente lo hizo y sobre todo los anónimos la gente anónima que en aquellos momentos estuvieron al pie del cañón fueron un verdadero motivo de satisfacción las reuniones con la gente que tenía tiendas de muebles recuerdo ahora en el corazón de Jesús se puede decir nombre los de muebles refolios enseñándonos lo que tenían allí con una ilusión de que eso pudiera servir para que semanas después la gente pueda tener una casa fue un momento realmente para vivirlo presidente muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial muchas gracias acá en la Extremadura siempre buenas noches buenas noches gracias gracias ¡Gracias!